Este es un informe especial. Y tal como lo adelantamos hace unos minutos, una persona ha sido encontrada muerta dentro del río Danto. Ramón Maldonado desde el lugar de los hechos. Adelante con usted. Buenos días. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeras en estudio de HCH Televisión Digital. Nos encontramos precisamente en la borda de la quebrada de Adán, donde en este momento ya las autoridades de medicina forense y balística ya están preparándose para poder hacer reconocimiento de un cadáver que ha sido encontrado precisamente dentro de las aguas de la quebrada de Adán. En la quebrada de Adán, aquí el puente queda casi a una cuadra del Hospital Regional Atlántida. Y este cadáver que ha sido encontrado aquí muestra tener vendado completamente su cabeza y también tener un catéter en uno de sus brazos. No se sabe qué fue lo que pudo haber originado la muerte de esta persona de la etnia garífuna, según lo que podemos observar desde aquí la parte de la borda. Y en este momento pues las autoridades están llegando ya, los de medicina forense, para poder hacer el reconocimiento respectivo. Este le avisamos a la población seiveña que vive en el sector oeste de la ciudad, o sea la zona del Confite, la Mayo y todo este sector, tener mucha precaución al momento de circular por esta zona porque está extremadamente, pues el tráfico es exagerado en estos sectores. La circulación se ha detenido de vehículos en la carretera CA13 y sobre la quebrada, sobre todo la borda de Río Cangrejal o la calle de Carlos Aguilar, conocida como Carlos Aguilar. Aquí ha sido detenido pues el tráfico en este sector, donde pues una gran cantidad de elementos policiales y de tránsito pues están tratando de controlar el tráfico en esta zona. Estaremos en espera porque por el momento se ha declarado como desconocido a esta persona que está dentro todavía de las aguas de la quebrada de Adán. Se los había dicho que era en el río Danto, pero es aquí en la quebrada de Adán donde se encuentra pues este cadáver. Esto es lo que tenemos que informar desde la ciudad de La Ceiba, Carlos Córdoba y Ramón Maldonado. Muy buenas.